¿Qué pasa petardos? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Así, me alegro. Venga ya, cuarto episodio de Isaac, cuarto episodio y madre mía en el tercero, ¿cómo salió? Aquí nos pasamos de todo con Lázaro, la madre, salta, la borra, se desbloqueamos a cuatro personajes más y hoy, hoy me apetece a Azazel, hoy le vamos a dar fuerte y flojo a Azazel, ¿eh? Venga, así que, adelante, win streak de tres, lo hemos perdido y vamos a por la cuarta, vamos allá. Azazel, que es un personaje muy distinto, le hace un rayo en vez de lágrimas, está muy cheto desde el principio, a mí me encanta. Así que vamos a darle fuerte, ¿eh? Venga. Venga, primera salita, fácil. Bueno, como podéis ver, empieza con tres cosas con los negros, una carta de The Fool que hace que te transporte a la sala del principio del suelo. Y nada, lanza el rayo este, que antes en los, en el Isaac anterior, el rango no lo afectaba mucho, pero ahora sí, ahora sí toca rango, es bastante bueno porque el rayo se hace más, más largo. Y es good. Y bueno, y lo más importante, que vuela, vuela desde el principio. Y los únicos personas que vuelan desde el principio son nuestro querido llamado por todos The Lost y Azazel. Así que, vamos a intentar hacer la borra, vamos a ir rapidito, así sale todo bien. Y podemos hacerla. Así que, venga, hay 15 monedas. Y el primer ítem. Vale, esto que enamora a los enemigos a veces. Creo que, con el rayo creo que sí que funciona, ¿eh? ¡Wow! Sí que funciona. ¡Oh! Y el rayo así rosa, ¡qué guapo! ¡Y me han dado! Me han troleado, me han troleado un poco, me han troleado. Pero bueno, toca aquí un aumento de daño. Y venga. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado porque... No podemos confiar. No hay que morir, ¿eh? No hay que morir para nada. Que muchas veces yo muero y pierdo todas las ranchas por confiarme. Luego que una partida me va perfecta, me confío y al final me la acaban liando. Venga. Hay que tener el respeto a todas las ranchas. Aunque vayas chetado, hay que tener el respeto. Venga. Una llave, ¿eh? Hay que tener una llave. A ver, le damos una sala. Ahí estamos. Había una sala de dos llaves. Pero bueno. De momento es más importante la del ítem. Muere. ¡Ay! Te me escapas. Muy bien. Un rayado. Vamos a abrir esta. Vale. Little Xavi. Bueno. No está mal. No está mal. No me quejo. Es este amiguito que a veces cuando estamos manteniendo el disparo, pues sale algo. Y ataca. Bomba. Una carta, ¿eh? Una carta que es un Joker. Sí señor. Sí señor. El Joker lo que hace es nos manda directamente a la sala de... De satán o del ángel. Así que muy bien. Y me acabo de dar cuenta que tenemos tres llaves. ¡No me han salido! ¡No me he dado cuenta! Así que vamos a ir a la sala esta. A ver qué es. Vamos a ver qué es. Un dado. O un cofre. Un cofre. Vamos a abrir uno. Venga. Bueno. Bueno, tenemos activo. Uno de los mejores. Pero tenemos activo. Tenemos activo. Venga. Y vamos a darle aquí. Perfecto. A ver qué toca. Bueno. No nos ha servido, pero bueno. Me hemos perdido bomba. Vamos a ver. Otra grave. Interesante. Se suicida. Muy bien. A la bojba. Se nota. ¡Uepa! Que no lo había visto. No llega a rebotear en la pared y me la como, ¿eh? Bomba. Y ahí. Perfecto. Otra bomba. Cuidado. ¡Uff! Pensaba que me daba, ¿eh? Pensaba que me daba. Vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a la tienda. Doble carga. O otra llave. Doble carga. O otra llave. O sea, que vamos a pensar. Otra carga. No la vamos a jugar con otra llave. Bueno, la vamos a jugar con otra llave. Vamos a abrir un cofre. Y a ver si nos sale una otra llave. Y nos da monedas. Es jugársela, es jugársela. Lo puedo salir bien. ¡Vamos! Vale. Eh... Ha salido bien, ¿vale? Ha salido perfecto. Item de guppias y de gratis. Lo que pasa que... Lo que haya en esa tarde no lo podemos coger. A pesar de que se haga tono de heridas. O algo que nos dé corazones. Pero bueno. Eso, ahora mismo, no nos importa. Tenemos que matar. Madre mía, como destroza a Zafel. Venga. A ver, a ese trato. Con la de guppi, que no podemos coger. No podemos coger. A no ser que esto sea un Yorofan. Con la de guppi. No podemos cogerla. No podemos. No podemos. La cola de guppi lo que hace es que... Nos aumenta la posibilidad de... Que aparezcan cofres. Y es un ítem de guppi. Que al tener tren, nos transformamos en él. Y es una cheta muy importante. Pero bueno. Esta vez... Nos tenemos que aguantar. Y dejarlo en el piso. Venga. Pero bueno, ahora tenemos un buen activo. Que madre mía, se ha hecho la sala el solo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos... De momento me mola. Cuando va... Lo que pasa es que necesitamos vida. Necesitamos vida. Un ítem que nos dé vida. O... O sufrir simplemente suerte. Porque hay muchos corazones azules y negros. Y que no nos bajen el rango. También estaría bien. Hostia, se nota, se nota, se nota. No sé si lo notáis con vosotros. Pero yo, a la hora de jugar, sí. Podemos entrar otra vez en la tienda. Podría estar bien. Si nos toca contra la llave, lo haremos. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Sí señor. A tope, eh. Con el Isaac. Un juegazo. Pasamos con tranquilidad. Sin perder la calma. Me va en esta basura de activo. Y me siento un poco estafado, eh. Por la llave. Seguido sin poder coger a Satan. Aunque no creo que salga en este piso. Lo que sí que quiero que me salga es una llave. Y vamos a perder tiempo en ello. No sé por qué tiempo porque lo necesitamos. ¡Bua! Ese rango. No hace falta. Vamos, vamos. Lusanitos. Que pillan en cero coma. Otra lomba. Buscaremos la secreta. ¡Uy, uy, uy! Las moscas que me darían. Vamos a buscar la secreta. La secreta que está aquí. Esta no está ahí. Está aquí. Aquí sí que está. ¿Cómo está? Con suerte, está aquí. Y podemos entrar con una bomba a la tienda. Pues no. ¡Me cago en la puta! O nos dan una bomba a la tienda aquí tampoco. Vaya por Dios. Vaya por Dios que está aquí. Hostia puta. Tendría que haberlo comprobado, joder. Nada, venga, vos. ¿Qué me estás contando? ¡Uh! Vale, que me acabo de dar cuenta. Tío, un Pac-Man. O sea, un Pac-Man. O sea, un Pac-Man. Un Mega-Man. En una sala tan pequeña. ¿Qué me estás contando, Isaac? Está rebajado, eh. A 70. Vamos, vamos, vamos corriendo. Dips, unos ocho minutos. Y nos vamos chetados, eh. Para una boss. Para una boss rush nos vamos chetados. Venga, para abajo. Hostia, ese Mega-Man, tío. Me ha liado. Vale. Flutter Cape 2. Epa, casi me lo resiste, eh. De momento lo mejor que nos ha tocado es el aumento de daño. Tenemos... Vale. Había pensado que era una roca con cruz. Y no. Epa. Vale, bien. Venga. Carta débil. Puede servir un Vegard. Lo dejamos ahí de momento un Corazón a la Negra, o sea. Y vamos. Slow Effect, Spider-Bike. Muy bien. Muy bien. Ahora nuestro rayo también provoca Slownest a los enemigos. ¡Uy, la que bonito! Madre mía, que colorcito está pillando el rayo, ¿no? Estos enemigos, claro. No entiendes. ¿Por qué se fue un problema y no lo han sido? Eso, madre. Yo, Rimal, mal activado. Me he puesto nervios, chicos. Fuera. Entramos tienda. Así me gusta. Así me gusta. Lo que hace... Lo malo es que hemos cogido ya el ítem. Pero esto lo que hace es que duplica el ítem de la sala de oros. Es decir, que habrá dos diferentes. Ni más posibilidades de que sean o dos putas mierdas o dos chetados. O dos normalicos. O una puta mierda al chetado. Todo puede ser en este juego. Venga. Que se me va la pinta. Avancemos. Sin pausa, pero sin prisa, ¿eh? Sin pausa por la borracha, pero sin prisa, porque podemos pillar. Un Double Trower. No es XL, ¿eh? Necesitamos... Mira, tío. Necesitamos libros. Vamos a... Vamos a ver el de Devil. Vamos a usarlo en el boss. Espero que no nos quite el corazón. En medio corazón que tenemos. Porque así podemos mirar el trato del demonio. Pero si hay jugas, ¿eh? Vamos a usar la carta. Mira, tío. ¿Qué es de esto, tío? ¿Cómo se pasa el puto juego, tío? Vale, bien. Lo hemos matado, lo hemos matado. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cómo reventamos, niño! Venga. ¡Venga, aquí no me des! Vale. ¡Oh! Vale, 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 vale. Aumento de vida. Y no ha salido esa tan, ¿eh? No lo he escuchado, o sea... No... No os preocupéis. Usamos el Joker aquí. Usamos el Joker aquí, ¿o qué? Usamos el Joker aquí. Estos chavales... Es un puto orgasmo. Estos chavales... Es un puto orgasmo. Madre del amor hermoso, qué suerte hemos tenido. Ese Joker ahí tocino. Madre mía. Vale, 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 vale. Seguimos, seguimos. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que tenemos posibilidades de Boss Rush. Necesitamos un... Más rango, más rango. Un cápido rango, tío. Un cápido rango, porque es que... Es bastante inútil, pero en este caso no. No. No vamos a perder vida por... Por nada. Un... Un libro del... Alquimista. Su moneda bombas en la sala. No me gusta. No me gusta. Así que seguimos con la cabeza de Guppy. Pues, ¿pa dónde le apunto? Se me ha ido el joystick. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, me acaba de motivar mucho ese trato del demonio, ¿eh? Me acaba de poner... A 100. Seguimos. Y ahora... Atentos a la sala de Little. Porque habrá dos. Y tenemos siete... Siete llaves. ¡Ay! Esas son malas de tener poco rango. ¡Oh! Pero esto me gusta. ¡Little Chab, ataca! No. Te vas más en daño. ¡Puto! ¡Ay! ¡Oh! Y esto es el placer por volar. Vamos a ver. ¡Epa! Casi, ¿eh, compañero? Y tú... ¡Epa! Esto es de X1. Vamos a ir... A ver, por el ítem. 12 minutos. Nos da tiempo. A la Borrach nos da tiempo. Otra cosa es hacerla. Otra cosa es que nos atrevemos a hacerla. Porque no tenemos mucha vida. Vale, ahora tenemos bombas. Vamos a darle aquí. ¡Nada! Ah, encima la he puesto mal. Vale. A ver, podríamos intentarla. Tenemos nueve vidas. Pero si nos matan una vez no tendría que pasar nada. Sufriríamos mucho al seguir la rango. Pero no pasaría nada. Vamos a... Epífora. Pero tampoco creo que... Epífora es que aumenta el tirrate. Estamos apuntando hacia un lado. Y me gusta ese rango. Vamos a entrar... Aquí. Y este compañero me mola. Pero con este activo... Tampoco te creas. De Emperor. O sea, ya... Boss Rush asegurada. Boss Rush asegurada. Pero claro. Necesitamos vida. Vida. Vida de Skull. No, de Emperor. Necesitamos... Eh, eh, eh. De Full me puede servir. De Full me puede servir en este piso. Para entrar aquí... Decir ahora que ya se me han trolleado. Tú. Coger esto. Coger esto. No, que no soy nada. De Full. Y así es como se pierde tiempo. Nada. Podría haber salido bien... Y ha salido mal. Pero bueno. Venga. Hacemos el boss. Y para abajo. A ver qué boss es. A ver qué boss es. De Falle. Para dar un ítem de Satán. No está nada. La paga. La paga. Todos los que hay. La paga. Y aquí. Nada. La puta paga. Tu puta madre. Tu puta madre, tío. Bueno, venga. Den pelos, ¿vale? Lo tenemos. Ya le he liado. Uy. Venga. Bueno, me de poco rango con Azacel. Lo peor. Porque al ver este es más jodido. Hombre. Aquí el hermano retrasado. De la mosca. Venga. El mapa no lo veía. Nada. Vamos, 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 vamos. Estoy pensando, ¿eh? Lo de la borras. Todavía me lo estoy pensando, ¿eh? Porque no... No lo veo. A no ser que... Vale. Si voto Joker, me molaría. A ver, en este piso no va a salir satán. Doy fe. Doy fe en que eso ocurra. Podemos comprar en la tienda. A ver si hay que son gritos. Que tampoco... A ver, esperate un momento. Vale. Este es rango, esto es rango, esto es rango. No, mira. Pensaba que era rango. Pensaba que era rango, no lo es. Vale, por aquí es el boss. Tenemos cuatro minutos para ir a por los ítems. Vamos, tenemos tiempo, ¿eh? Y si nos vamos muy apurados. Y no queremos hacer el camino. Tenemos un... Challenge me. Para volver. Bueno, aquí están. Está fácil. Si vuelas, claro. Si no vuelas ya... Y... Esto ya... Me gusta más. Eso que pete. Eso vale. Vale, vale, vale. Vamos a hacer el Challenge me. Adentro de la sala. Esta sala. La puta pelo, ¿qué pasa con estas salas, colega? Pero nada, venga, me espero. Madre. Uy, toquete tuito, hermana. Sí, sí, Isaac. He hecho Isaac, pero... Vas a pillar. ¡Guau! Sí, sí, que me vas a matar. Mira cómo me matas. Mira cómo me matas. Vale. Rango y suerte. Pa' adentro. He, 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 he... He, he, he... Dime que va. Dime que va. ¡No va! ¡No va! ¡No funciona! ¡No funciona! No, otra vez me acaban de trollear. ¡Qué flipa! Vale, chicos. Vale, ¿cómo me matamos a ese... ¡Ese es que no tengo rango! No, otra vez me matamos a estar en la casa. ¡Venga, venga, 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 chaval! ¡Venga, venga, venga, chaval! Vale, vale, chico. Toca sufrir, ¿no? ¿Nos matáis bien? ¡No funciona! ¡Ah, ay! ¡Le he, saluda a día! ¿Por qué? ¿Por qué no funciona, tío? No he estado informado de ello, joder. y sus ítems incompatibles es que me voy a cagar en sus vale, vale, vale esto va esto va a estar muy ético, ¿vale? venga, va a ser la primera vez que me voy a poner en serio del todo disculpa si estoy un poco callado que es un Stein que es... vamos a matar por primero ataca, ataca al otro ha muerto venga, 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 venga el otro no se que es, eh el otro no se que es ¿cuál es el otro? vale, vale, vale ¿qué es el otro? vale, vale, vale las TNT no me gustan, eh las TNT que están ahí no me gustan venga, huepa vale, ¿qué más? uff, un Gish y un... buah, no, este no vamos a matarlo no me pilles, cabrón oh, qué grande, Gish quedamos te hacía un hijo te hacía un hijo guay, que me trabo te haría un hijo negro vale, venga, otra, una más he tocado un ángel el blanco y lo otro lo de gracios vale vale, este, 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 este este para arriba vale, mientras no matemos al al esqueleto cabrón vale, muy bien bien, 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 bien vamos a matarlo y vamos a reventarlo sal muy bien venga sigamos un doble ova un doble ova madre, cabrón vale, bien vale, venga te toca ¿cuál es el otro? vale ¿el otro ha muerto? what vale ¡buah, tío! vale, vale se te va de monedas ¿qué más daño? me acabo de dar cuenta ¿no lo ha pasado? ¡no! ¿cómo me troleas, juego? ¡no! vamos, por otro no, 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 no me ha desconcentrado eso ¿dónde está el monstruo? ¡no, tío! vale vale vale, 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 vale con facilidad, eh uff pero eso estoy un poco callado, eh porque estoy muy concentrado ¿qué vas a hacer? ¡no, tío! ¡no! 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 ha sido un error coger tech 10, tío por, ah, tío, qué pena por no saber que no, no funcionaba puede haber cogido el cañón, tío puede haber sido mucho mejor bueno no pasa nada, no pasa nada venga, ahora nos olvidamos de la voz y a pasarnos la la run a pasarnos la run ¡ah, tío! no sé cuántas soledades me faltaban ponédmelo en los comentarios pero ¡ah, tío! una rabia el de cage ese último el puto de cage ¡ah, tío! bueno, bueno, venga nos olvidamos nos concentramos tenemos que pasarnos la run, eh venga tenemos un corazón ocho vidas pero un corazón venga cojo más monedas que hay más daño venga, venga a ver si no están formados en gupi y veis la primera transformación en el canal creo que no el anterior no nos hemos transformado en nada tenemos tenemos el máximo el máximo el máximo que se puede ver porque madre mía no se puede tener daño en una partida si hubiera cogido el cañón no lo podríamos haber pasado pero y mira que habré puesto una cara de subnormal al ver la tech 10 pero no funciona tío no se comparte uff un roll, eh muerte tío que no me paso la borra muerte que no hay satán no hay satán estoy sudando, eh estoy sudando porque nos tenemos que pasar a la madre sin que nos toque y con la facet y esperemos que tengamos ocho vidas a esa altura y no se si irá por ahí saqué o por satán después a este ritmo no a este ritmo no menos mal madre mía te comía los huevos gato de nueve vidas así que te los lamía joder vaya salita hostia vale, vale, vale un momento de la un momento uuuh oh vamos 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 ya va a ser me he metido en todo el fregado vale, espacito vale, ya no hay prisa no hay prisa vale, por Dios fuera, fuera, fuera donde vas tú fuera bueno, tenemos medio corazón por si nos quitan uno madre mía la primera partida seria que estamos sufriendo estamos sufriendo de verdad tenemos un redroll guau es que ahí no me ha dado de milagro porque Diosito no ha querido vamos puta fácil me cago en la deck 10 de los huevos ay, bueno que rico vamos o no vamos vamos o no vamos vamos o no vamos no ha sido la mejor idea no ha sido la mejor idea vale podíamos haber bajado pero no no quiero no quiero porque hay rango alto rango alto venga esto va a ser muy cachondo venga ya y no guau ¿se rango? le damos ya la madre o qué vamos guau i oh i oh oh ¡Esa puta! Venga, sí. ¡Tío de puta! Podríamos haber ido a Satan, pero hemos preferido la madre. Sacaba la ran. Me hemos desbloqueado un hito de mierda. Eso es lo que casi hago en la borracha. Vamos a replicar una OVP. Tastendence, que hace que vueles. Solo asisten. Solo asisten, me hemos desbloqueado. Nada más, me parió. Bueno, chavales. Ha sido la primera ran que hemos sufrido de verdad. No nos hemos pasado la borra, pero bueno, ya habrá tiempo para ello. Y nada, me despido. Comentar y like. Todo lo que queráis. ¡Venga, hasta otra!